Llegó el sábado temprano, ya no tienes que esperar A las once en la mañana, esto acaba de empezar Y si te quedas dormido, no puedes sintonizar Sábado a las dos PM, tu programa familiar En tu opción te oye, no te lo puedes perder No dejes que te lo cuentes, sintonizanos también En tu opción te oye, no te lo puedes perder No dejes que te lo cuentes, sintonizanos también Tu programa favorito de la televisión Muchos tragos no iguales, pero no hay comparación Desde tu hogar, relajado, libre de pensión El programa sabatino de la televisión A los amantes de la música, a los carros y diversión Proporciona tu negocio por aquí por explosión Trabajamos con el mero esfuerzo y dedicación Llenando el televidente de satisfacción Llegó el sábado temprano, ya no tienes que esperar A las once en la mañana, esto acaba de empezar Y si te quedas dormido, no puedes sintonizar Sábado a las dos PM, tu programa familiar Por el 12.1 o 12.2 Sábado a las once o sábado a las dos Por la alarma del reloj, que lo bueno ya empezó Explosión TV, no te lo puedes perder No dejes que te lo cuenten Sintonizanos también Saludos mi gente, acaba de comenzar Tu programa favorito Explosión TV, saludos Chequina Saludos José, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, aquí pasándola de show La vamos a disfrutar hoy, un poquito de calor Pero estamos en la finca Los Malangas Aquí en el pueblo de Ormiguelos Así es José, estamos aquí en una isla tropical Cogiendo calor, pero está bueno, el día está hermosísimo Hoy vamos a tener una conexión Con la naturaleza, vamos a estar disfrutando De varios frutos y varias cosechas Que se dan aquí en la finca Los Malangas Y vamos a estar disfrutando Donde usted las puede conseguir Porque sí, tenemos una entrevista aquí con Richard Que va a estar aquí explicándonos varias cositas Pero también desde la plaza del Jíbaro En la plaza del Mercado en San Germán Ahí es donde usted puede conseguir Y adquirir todos los frutos que se dan en esta finca José, también estuvimos visitando la escuela de la Monserrate Estuvimos haciendo pues una charla A esos chicos, de verdad que estuvo Súper, súper interesante Ustedes quédense pegaditos por ahí Que van a estar disfrutando de eso Que estuvo excelente Eso es así, como siempre Los segmentos que a ti te gustan Entre amigas, mujeres poderosas Auto explosivos Tu música explosiva Un montón de cosas Pero antes queremos agradecerle A nuestro auspiciador oficial Plaza Café En Plaza Valle Verde San Germán A los muchachos de Junior Master Aquí en Ormigueros Que son los que tienen a cargo Mi arreglo personal Y agradecer también a la línea Prolux Que es la línea de los maquillajes De las chicas explosivas En el pasillo en Moka Así que acaba de comenzar Tu programa favorito Explosión TV ¿Eh?